...falso, como dice el expresidente Felipe Calderón y también usuarios de la oposición en redes sociales que no haya presupuesto. Lo que no es falso es que ese hospital comenzó a operar en 2011, cuando Felipe Calderón era presidente de México. Iba a comenzar este video con un chiste sobre Vilchis, pero mejor no porque es un tema serio. No sé si se acuerdan cuando fue lo de la línea 12 que inauguró a las prisas el criminal de Brard y luego ni Mancera ni Claudia Shetbaum le dieron mantenimiento y pasó lo que pasó. Que hubo muchos morenistas culpando a Felipe Calderón, porque igual que las feministas con el patriarcado, siempre hay que tener a alguien para culpar de todo. Los vagones que rentó porque ni siquiera compró borolas, ¿no? Bueno, ahora estamos ante otra tragedia, una niña que falleció en el elevador de un hospital al que igual que con lo del metro no se le da mantenimiento. Recordemos que en el área médica no hay dinero para vacunas, ni medicamentos, ni tratamiento de niños con cáncer, ni para el mantenimiento de los hospitales. No sea para mantener a propagandistas y chayoteros, para ayudar a dictaduras genocidas, para pasear a narcotraficantes, para mejorar las carreteras del pueblo del Chapo o para destruir una selva porque para eso sí hay dinero, pero para la salud no. Bueno, pues según el gobierno, esto también es culpa de Felipe Calderón porque cómo no se le ocurrió al tío Borrachales construir un hospital con vibranio para que no necesitara mantenimiento en 100 años. Es bien triste y da coraje, como el ciclo se repite una y otra y otra y otra vez. El gobierno es incompetente y corrupto, se pierden vidas, ¡ah, pero Calderón! ¡ah, pero Loret de Mola! ¡ah, pero las gelatinas de Xochitl! Mientras tanto, vidas humanas se siguen perdiendo, hay más gente en pobreza, más gente sin acceso a la salud pública y todo lo que ya sabemos. Y las únicas tres cosas de las que el gobierno puede presumir son cosas que no hablan bien del gobierno. La aprobación ad populum de manual, la fuerza de una moneda extranjera que ni siquiera tiene que ver con las decisiones que se tomen aquí, y las remesas que te hablan de que cada vez hay más personas que no encuentran oportunidades en México y deben de irse a otros países. Está muy cabrón, ¿qué opinan de todo esto?